Te tengo al lado y me siento solo El miedo me come y no entiendo como Las zonas no faltan para querer irme Pero si me voy quita el falte todo Ella me llama y me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Porque tu eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado También y me llama y me llama Y no se que hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender Y como voy a darte mi mundo entero Si ya no es ya entero pa' darte el mundo Y como cambiaremos con el tiempo Si tu me cambiabas en un segundo Si te digo para y me pones peros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tu dime en serio que hacemos Te lo pregunto porque ella me llama y me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Porque tu eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también Y me llama y me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender Mejor si nos vemos que así nos vamos A veces la luz no hace ver lo claro Y si yo no te hubiera conocido Y prometo que te hubiera inventado Y prometo que te hubiera inventado Si todo le echamos a perder Si todo le echamos a perder que voy a encontrar Porque ella me llama Llama y me llama y me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Porque tu eres mi pasado Y lo mejor que me ha pasado Y lo mejor que me ha pasado Y lo mejor que me había pasado Entendernos es lo que no logro entender Y cómo voy a darte mi mundo entero Si ya no estoy entero pa' darte el mundo Y cómo cambiaremos con el tiempo Si tú me cambiabas en un segundo Si te digo para y me pones peros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tú dime en serio que hacemos Te lo pregunto Porque ella me llama y me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama y me llama y no se Llama y me llama y no se